Bueno, estamos aquí en la zona central de Vancouver, hoy vamos a comer, a almorzar en un restaurante latino. Estamos llegando, tuve que parquear el carro cerca. Tengo un estacionamiento porque aquí no puedo parquear en la calle. Y vengo ya caminando al restaurante. Vamos a ver el nombre. Este es un restaurante colombiano, Unión Latinos Food. Después les muestro y les digo la opinión de cómo estuvo la comida. ¡Gracias! 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 Bueno, como les prometí, nos fue muy bien el restaurante, grande, muy buena atención, la comida muy rica, en fin, nos sentimos muy bien en ese lugar. No pudimos comparar con otros, ese lo escogimos al azar, pero verdaderamente tuvimos una muy buena experiencia en este restaurante colombiano en Vancouver. Seguimos adelante. Aquí estamos también en el centro de Vancouver, paramos para tomarnos un café. Allá al fondo, detrás de ese edificio, está el Roger Ordena Central, que es donde juega los Canucks de Vancouver, que es el equipo de hockey de la ciudad, que juega en la Liga Nacional de Hockey. El hockey, ustedes saben, es el Deporte Nacional de Canadá, muy importante. A su lado está el estadio de los White Caps, que es el equipo de fútbol de Vancouver. Bueno, ahora les muestro las imágenes de esta zona. ¡Suscríbete al canal! El parque Stanley, en inglés Stanley Park, es un parque de la ciudad de Vancouver, que tiene 405 hectáreas de extensión. Y es el parque urbano más grande de Canadá y uno de los más grandes de Norteamérica. Recibió el nombre en honor al gobernador y mazón Condre Frederick Arthur Stanley. Está constituido por un bosque de conífera con cerca de medio millón de árboles. Cuenta más de 200 kilómetros de caminos y senderos y dos lagos, el Biver y la laguna Los Lagos. Es muy popular entre los habitantes de Vancouver por su cercanía al centro de la ciudad. Su paseo marítico es igual para los amantes del jogging, patinaje en línea y la bicicleta y sus atracciones turísticas, como son el lago Biver, el acuario Vancouver, el área de los Totem, el adyacente puesto deportivo Core Harbor y la cercana isla Dietman Insel. El parque está en la mitad norte de una pequeña península que forma el centro de la ciudad del Downtown entre la bahía inglesa al oeste y el fiordo llamado Burrat Inlet al norte y este. Se encuentran las coordenadas geográficas 49,18 del norte de latitud y 123 de longitud. Al norte, el puente Lions Gate une al parque con el distrito West Vancouver. La calle Lagoon Drive representa el límite sur del parque dando paso a los edificios del barrio West End. También en el sur se encuentra la laguna Los Lagos y al suroeste la encenada de Coal Harbor. En la naturaleza tiene el bosque de conifera que cubre una gran parte natural y se compone de Alberto Douglas, tuya gigante, azúcar y pisea. Las tuyas gigantes, los cedros rojos del parque se encuentran entre los árboles más grandes de Norteamérica. El parque rico en fauna también cuenta con más de 200 especies de aves tanto autóctomas como no nativas y entre los mamíferos están el mapache, el coyote, la liebre y la ardilla gris. Seguimos adelante. Ahora en el parque de la Reina Elizabeth. Otro parque bellísimo. La ciudad es increíble. Muy buen, 9 menos 20 de la noche en el reloj. Miren el sol por allá. Ese es el conservatorio, ahí lo ven. El blu del conservatorio. El parque de la Reina Elizabeth, o Queen Elizabeth Park, tiene 130 acres, está en el centro de Vancouver, tiene una colina de aproximadamente 125 metros de altura. Está muy bien cuidado, tiene unos jardines muy bellos. En 1936 la Asociación de Tulipanes, de los Tulipanes, promovió la creación de un parque. Y este parque fue dedicado al rey Jorge VI y su esposa, la reina Elizabeth, la madre de la reciente fallecida, Isabel II. Durante la visita a Vancouver en 1939, el parque, a partir de ahí el parque comienza a incrementar, transforma todo en grandes jardines, lugares que eran pastos, que eran césped. Y logran una, la belleza que hoy vemos en la foto, que hay ahí, existen, también existe hasta un jardín de plantas tropicales, donde incluso hay más de 100 especies de aves tropicales que vuelan en libertad en el interior de ese jardín. Es un jardín interior, por supuesto, el clima aquí es mucho más difícil poder crear ese tipo de aves. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!